Bueno, hoy viernes de joda y por supuesto la fiesta está aquí en la cocina de GastroCenter y vamos a cocinar con Julián Endal. Hola Juli. Hola Dalis, ¿cómo están? Bienvenidos a todos los que están allá detrás de cámaras viendo este programa espectacular que venimos a hacer hoy. Vamos a cocinar hoy por supuesto. ¿Qué vamos a cocinar? Bueno Dalis, voy a traer una receta francesa de la Costa Azul de la región de Niza en la cual es una ensalada. Lo que vamos a hacer nosotros es recrearla y vamos a hacerla de forma de salsa para acompañar un pescado. En este caso seguimos utilizando el pescado bandera de Paraguay que es el surubí. Vamos a darle temperatura al sartén para sellar el pescado que tenemos por acá. Lo único que yo voy a hacer a este pescado es salpimentar antes de sellarlo o antes de cocinarlo para que él empiece a absorber toda esta sal. Y pues tenga bastante sabor. Además utilizamos las especias y también productos primicia para cocinar porque primicia garantiza que todos nuestros platos sean deliciosos y conserven ese sabor. Bueno, perfecto. Dalis, entonces tenemos sartén bien caliente. Cuando está bien caliente y empieza a tirar un poco de humo vamos a bajar para controlar la temperatura y no se nos vaya a quemar el aceite. El aceite tiene una temperatura de humo promedio. Ya cuando se calienta mucho empieza a afectarse sus propiedades. Es increíble todas las variedades de platos que podemos hacer con el surubí, ¿no? Y no quedarnos solamente en el caldo de surubí, por supuesto en los platos tradicionales, como se cocina por lo menos aquí en Paraguay el surubí. Aquí estamos aprendiendo otra manera también de hacerlo. Exacto, Dalis. Mira, este es un pescado supremamente versátil. Entonces funciona muy bien. Lo que tenemos que hacer acá y cuidar muy bien es sellarlo por los dos lados. Sí. Y después ya vamos a arrancar con el resto. Vamos a la lata y le vamos a poner en el horno que tenemos acá. Este horno es impresionante, tiene una cantidad de funciones, es un horno inteligente. Mejor dicho, de milagro, no te despiertas en la mañana, ¿me entiendes? Realmente es un placer cocinar aquí en GastroCenter por todo lo que tenemos. Y justamente le vamos a preguntar a Magda por qué siempre nuestros platos nos salen deliciosos. Encontra en GastroCenter la mejor marca italiana de ollas y sartenes Pensofal. Cuerpo de aluminio con revestimiento interior antiadherente Bioston Pro de nueve capas. Efecto piedra con revestimiento externo antiadherente, inalterable y fácil de limpiar. Ambos recubrimientos son totalmente a base de agua y libres de solventes dañinos. Bueno, vamos a esperar a que se selle bien. Dalis, yo por este lado tengo la papa cocinada con un poco de líquido. Voy a sacarle el exceso de líquido a la papa. Y es que con la ayuda de este batidor vayas haciendo el puré. Vas a ir pegándole así, destruyendo la papa. Esto va a ser un puré rústico. Si lo quisiéramos hacer fino, lo que hacemos después de eso es pasarlo por un colador para que quede totalmente fino. Pero este yo quiero que sea algo rústico. Que tenga fibra, ¿verdad? Exacto. Mira, muy bien que me utilices a mí porque ya hacía mucho que no me pedías nada en la cocina. Yo sé que hemos tenido nuestro pasado de muchos errores que he cometido en la cocina. Le vamos a poner esta manteca. La gente dirá, es mucha manteca. Lamentablemente, o para mucha gente que le gusta, en los purés o la comida bien hecha, por lo general lleva buena cantidad de manteca. Y esta es una receta que la hacemos más o menos yéndonos al puré de papa clásico francés. Y aquí le vamos a poner un poco de albahaca. Muy bien. Y de tomillo. Ok. Ok. Vamos mirando acá cómo va nuestro pescado. El pescado va perfecto. Vamos a poner sobre una placa. Le vamos a poner un poquito de jugo de limón. Estamos usando acá los productos. Esto está maravilloso. Ahora, sobre la misma sartén en la que hicimos el pescado, vamos a empezar a poner la cebolla. Muy bien. Poco a poco. Cada vez que ponemos un ingrediente vegetal, un poquito de aceite, simplemente para que vaya, un poquito de sal, perdón, para que vaya sudando. Vamos a agregar el ajo. Cuidando siempre la temperatura para que no se nos vaya a pasar de cocción. Le voy a agregar una pella de mantequilla o un poquito de mantequilla, o de manteca. Acá le dicen manteca, en Colombia le dicen mantequilla. Perfecto, voy a cortar un poco las aceitunas para que no salgan tan completas. Vamos a hacer unas rodajitas. Yo creo, Dalis, que ese puré está listo. Está súper listo, miren lo que salió. Una maravilla. Excelente, quedó re bien. Súper bien. Mi trabajo súper bien sirvo para hacer puré por lo menos, o por lo menos para aplastarlo. Bueno, tenemos la aceituna, vamos a agregarla a la preparación. Esto por lo general lleva anchoa también, o atún. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Hay una salsa? Una salsa, la salsa que se llama salsa nicuaz. Nicuaz. ¿Qué? Por lo que, como te decía al principio, por lo general es una ensalada lo que se llama nicuaz. Pero acá estamos utilizando más o menos los mismos ingredientes para volverlo salsa y poder acompañar el surubí, que le van muy bien estos sabores. Ok, ponemos el tomate, que es un tomate, utilizamos un tomate en lata, podrían utilizar tomate normal. Aquí le vamos a agregar un poco de vino blanco a la preparación para agregarle un líquido y el aroma del vino. Y vamos a dejar cocinando ahí unos minutos, esperando a que nuestro pescado salga del horno y estamos casi listos para emplatar. Vi que le pusiste a tu salsa azúcar. Un poquito de azúcar. ¿Por qué? Sí, Dalis, porque tenemos ingredientes que son ácidos, como el tomate y la aceituna, y de pronto nos va a quedar una salsa muy ácida. Ok. Entonces lo que yo hago es cortar un poco ese sabor con el azúcar para nivelar los sabores. Ok, muy bien. Perfecto. Acá ya tenemos la salsa, como puedes darte cuenta, mira, es como un estofadito con todos los sabores. Es la salsa nicuaz, que originalmente es de Francia. Francesa, sí, de la costa sur. Bueno, estamos bien con esto. Al final le vamos a poner más manteca para emulsionar, ya cuando tengamos el pescado ahí, y le vamos a poner un poco más de pimienta. Después hay que simplemente rectificar el sabor y estamos ya para el emplatado. Bueno, yo aprovecho para agradecer, porque siempre la gente me pregunta los tapabocas que utilizo aquí en el bloque de A Cocinar, son de Naya, una amiga mía. Ella es argentina, diseñadora, y le agradezco también, aprovecho y le digo muchas gracias a ella por todos los tapabocas que siempre... ¿Quiere decirle entonces que me envíe uno a mí, por favor? Sí, le voy a pedir. La verdad que hace tapabocas personalizado para hombre, para mujer, también los tamaños, porque no es lo mismo mi cara que tu cara. Y necesitan también tamaños diferentes también para los niños, así que gracias a Naya, le mando un beso enorme. Saludos, Naya. Bueno, perfecto. Tenemos la salsa ya casi terminada, vamos a mirar el pescado cómo va. Este pescado podemos ponerlo ya en la salsa, para que vaya absorbiendo también todo el sabor. ¿Es un precocido o es un poco cocinar bien? No, ahí ya está, ahí ya le falta muy poco en realidad. Voy a agregarle un chiqui de agua. Ok. Simplemente para que se vaya... Que tenga más líquido y el pescado se alcance a cocinar un poco más ahí. Aquí lo que vamos a hacer es empezar a ponerle así salsita encima. Nosotros vamos poniendo el puré. Un plato bien generoso, como le gusta al paraguayo. ¿Sí? Aquí la gente, entre más comida tú le pongas en el plato, más felices van de tu restaurante. Vos tenés ahí en pantalla la receta, esta receta de nuestro surubí, Nicuas. Ese es como lo bautizamos. Y por supuesto, sacarle foto y tener las cantidades, por supuesto también los ingredientes, sacarle fotito ya nomás. Y poder seguir el paso a paso de esta receta que hicimos el día de hoy desde el canal de YouTube de ABC TV. Bueno, Dalis, este es el plato terminado. Te invito por favor a que, como siempre, eres la privilegiada de andar probando la preparación de primera. Bueno, vamos a ir a distanciamiento como siempre. Porque la gente puede decir, no, pero que Julián se acercó mucho, que Dali, no sé qué. Vamos a probar este plato. Qué rico. Un poquito de puré. Es un plato bastante generoso. Y aprovechamos para invitar a la gente al próximo programa, el otro viernes. Bueno, Dalis, nos vemos entonces dentro de ocho días. Otra vez aquí en el programa En Siestados. Y desde Gastrocentre lo estamos esperando. Muy bien. Chao, chao. Vamos a probar. Muy rico. Me encantó.